La ciudad de Nueva York inició el primer rocío héroe o de la herbicida en grandes áreas naturales con el fin de controlar el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos. 2. Helicópteros que volarán a baja altura rociarán pantanos y otras zonas no residenciales de los distritos de Staten Island, Brooklyn, Queens y el Bronx de martes a jueves entre las 6 y las 7 hora local, informó el Departamento de Salud de la ciudad. En caso de mal tiempo, el rocío se aplazará de miércoles a viernes en el mismo horario. 3. El departamento también aplicará pesticidas en zonas donde se reproducen los mosquitos cuando resulte apropiado durante el verano. 4. El año pasado se registraron en la ciudad 21 casos de virus del Nilo Occidental, transmitido por mosquitos, y dos muertes fueron atribuidas a la enfermedad, en esta nota. 5. El año pasado se registraron en la ciudad 21 casos de piramja. 6. El año pasado se registraron en los Eveta. 6. De